El área de salud de la provincia anuncia el comienzo de la campaña de vacunación contra la rabia, destinada a personas que realizan oficios o labores de riesgo, como los profesionales veterinarios o los trabajadores rurales. Esto forma parte de un programa, de un plan que tenemos a nivel provincial, a pedido del gobernador Omar Perotti y también de esta ministra de salud, doctora Martorano. Integral, digo, porque tiene que ver con el cuidado de los animales y también tiene que ver con el cuidado también de los trabajadores y de los profesionales que están en riesgo de exposición en lo que tiene que ver con la rabia y también con la población en general. Hoy puntualmente estamos vacunando a una población cerrada que forma parte de las políticas de promoción y prevención que estamos trabajando en cada localidad y en cada región de la provincia, en este caso para el cuidado de la rabia. Es una enfermedad que digamos que todos conocemos, que si bien hoy estamos libres de rabia en lo que es perros y gatos, existe también lo que es murciélago, que hay casos conocidos en la cual existe la rabia en murciélagos, pero no hay rabia en perros y gatos como decíamos antes, gracias a la vacunación. La campaña de vacunación que se hace en animales en toda la provincia, en articulación con los gobiernos locales, tiene su efectividad y eso se ve en la ausencia de casos. Pero también es importante prevenir en lo que es la vacunación, en este caso de aquellos trabajadores y profesionales que están en exposición o en riesgo de poder exponerse a lo que es la rabia. Así que dentro de este plan integral es que hoy estamos vacunando a esta población. Para la prevención de la rabia existen dos protocolos. Los que sufren mordeduras de animales deben vacunarse previa consulta médica. En este caso se aplica el denominado protocolo de preexposición. En particular hoy es el protocolo de preexposición, que son para personas que por su oficio, su profesión, están expuestos. Estos en general son veterinarios. Los veterinarios tienen que anotarse, digamos, en el programa. Evaluamos la posibilidad de hacerlo y se están haciendo en este lugar en particular, pero no es a la población en general. ¿Embajadores rurales, por ejemplo? Sí, si están expuestos, sí. Hay que evaluarlos, digamos. Hay que hacer una evaluación de cada persona. Se tiene que acercar entonces a la dependencia de salud. Exactamente. ¿Qué pasa en el hipotético caso que algún vecino encuentre un murciélago? ¿Cómo se proceden esas cosas? Bueno, en ese caso lo que hay que intentar no tocarlo, digamos, no tener contacto directo con el murciélago, atraparlo, digamos, en un frasco, como decía, la manera de no tener contacto directo y acercarlo a la comuna o el municipio, al área de salud animal, si la tienen, digamos, o al municipio para que lo puedan llevar, traer, digamos, al laboratorio central de acá de Santa Fe y hacer el análisis. Gracias.